Ya, mil disculpas, ya es que he entrado a una reunión con el director de carrera y era bien urgente, ya entonces van a disculpar, esta es la primera y última vez que vamos a cortar así la clase, ya. Ahora les voy a compartir el tema que vamos a avanzar. Hoy voy a hacer una pequeña introducción de la clase y cómo voy a avanzar para que ustedes tengan una idea y entren así leyendo a su clase, ya, a su clase. Entonces, aquí tengo mi pantalla, listo, aquí voy a plantear, ¿dónde está? Aquí voy a empezar, ya, vamos a hacer con otro colorcito. Espero que estén atendiendo con este. Sí, con este está bien. Entonces voy a empezar, ¿pueden ver mi pantalla? ¿Sí? Está así negro nomás. ¿Pueden ver? Sí. Entonces vamos a empezar con anatomía. Nuestra materia es anatomía humana. Entonces voy a ir escribiendo un poquito y algunas palabras voy a abreviar ya anatomía humana. Entonces vamos a hablar de la anatomía humana. ¿Qué es la anatomía humana? Todas las, las ciencias que van a llevar como ser histología, embriología, fisiología, anatomía patológica, técnica, quirúrgica, todas esas materias las vamos a catalogar como ciencias. Sí, ciencias. Entonces, ¿qué es la anatomía? Es una ciencia, ¿ya? Es una ciencia que estudia, así, es una ciencia que estudia todas las estructuras del cuerpo humano. Todas las estructuras del cuerpo humano. Entonces, voy a escribir así. Todas las estructuras del cuerpo humano. Esto es anatomía. Con esto vamos a empezar. Entonces, la anatomía es una ciencia que estudia todas las estructuras del cuerpo humano. Saben, todos dicen, anatomía es memoria, memoria, memoria. También tienen que razonar. No es todo memoria. Ustedes pueden aprender este concepto y decir, ah, es una ciencia que estudia las estructuras del cuerpo humano. Pero queremos razonar. Ah, dice que estudia todas las estructuras del cuerpo humano. ¿Qué estructuras serán? Bueno, ¿qué estructuras tiene nuestro cuerpo humano? A ver. A ver, Alejandro, ¿de qué estamos formados? Alejandra López, ¿qué estructuras tenemos en nuestro cuerpo, Alejandro? Unita, nombra. La que tú quieras. ¿Como la cabeza? Ya, la cabeza está formada por huesos. ¿No es cierto? Entonces, le vamos a poner huesos. Muy bien, Alejandra. Huesos. Entonces, esta ciencia, que es la anatomía, va a estudiar a los huesos. ¿Qué más tenemos en nuestro cuerpo? Sebastián, una idea, un ejemplo. Músculos. Muy bien, tenemos músculos. Bien, es otra estructura. Rosibel Valeria. ¿Qué otra más tendremos? Otra estructura nombra. Un ejemplo. Cualquier. ¿Tienes idea? Órganos. Ya, órganos. Muy bien. ¿Qué más? Adrián. ¿Otra estructura, Adrián? Adrián, Andrés. ¿Qué más tendremos? ¿Qué será esto? La piel. Ya. Yeah. La piel. Bien. ¿Otra estructura, Alexander? ¿Qué más crees que tenemos? Los nervios o articulaciones. Ya, los nervios. Muy bien. Las articulaciones. Perfecto. Articulaciones. Bien. Emanuel. ¿La sangre, los vasos? A los vasos. Bien. Entre vasos. Cuando decimos vasos, nos referimos a las arterias. Nos referimos a las venas. Muy bien. Son estructuras que forman parte de nuestro cuerpo humano. Algo más falta. ¿Qué más nos falta? ¿De qué estamos formados? ¿Qué más tenemos? ¿Tejidos? Ya, tejidos. Aquí le hemos puesto como piel a los tejidos. Muy bien. Venas. Ya nos han dicho nervios, arterias. Nos falta ganglios. Porque en nuestro cuerpo tenemos ganglios. Y tenemos glándulas. Glándulas. Ah, entonces miren, miren, miren. La anatomía es una ciencia que estudia todas las estructuras del cuerpo humano. Como ser huesos, muslos, órganos, piel, nervios, articulaciones, arterias, venas, ganglios, glándulas. Ahí está. Entonces, por eso la anatomía es una ciencia. ¿Ya? Ahora, esta ciencia va a estudiar a todas estas estructuras, pero de diferente manera. ¿Por qué? Porque la anatomía se clasifica en tres tipos. Entonces, voy a poner aquí clasificación de la anatomía. Clasificación de la anatomía. Nosotros queremos saber cómo se clasifica la anatomía humana. Cómo se clasifica en tres tipos. Entonces, voy a escribir aquí. Uno, le voy a poner anatomía, voy a abreviar, le voy a poner descriptiva. Una, voy a poner dos, anatomía, topográfica. Y por último, tres, voy a poner la anatomía funcional. Listo. Entonces, ¿saben? Esta ciencia que es tan grande va a estudiar a estas estructuras de tres maneras diferentes. Anatomía descriptiva, topográfica y funcional. Vamos a empezar por la anatomía descriptiva. Su nombre me está diciendo. Tiene que describir a estas estructuras. Tiene que describir huesos, músculos, órganos, arterias, venas, etc. Pero, ¿cómo las va a describir? Va a tomar en cuenta datos físicos. Datos físicos. Cuando digo datos físicos, ¿a qué me refiero? Al color. Primero, el color. Luego, el tamaño. Es otro dato físico. La consistencia. La consistencia. El peso. El peso. La forma. Ah, miren. Estos son los datos físicos que va a estudiar al estudiar la anatomía descriptiva de esto. Ejemplo. Voy a poner un ejemplo. Quiero hacer anatomía descriptiva de un órgano. De un órgano. A ver, un órgano bien importante. El páncreas. Vamos a hablar del páncreas. Voy a dibujar al páncreas. El páncreas tiene, dice, la forma de una coma o vírgula. Una coma. ¿Lo ven? Nosotros estamos haciendo esta oración y le ponemos una coma. Dice que tiene la forma de una coma o vírgula. Así es el páncreas. Así. Entonces, forma. Quiero hacer anatomía descriptiva. Tengo que describir. Ah, el páncreas es una glándula que tiene la forma de una coma o vírgula. Color. Estoy haciendo anatomía descriptiva. Tiene un color en las personas vivas y un color blanco rosado. En el cadáver grisáceo. Tamaño. Voy a medir. Y voy a decir, mide más o menos 25 centímetros de longitud. Tiene un ancho, un ancho de 4 centímetros. Y tiene un espesor, un espesor de 2 centímetros. Ah, estoy haciendo anatomía descriptiva. Ya sé qué forma tiene, porque estoy tomando datos físicos. Tiene la forma de una coma. Su tamaño. Ah, mide 25 centímetros de longitud. 4 centímetros de ancho y 2 de grosor o espesor. Consistencia. Tiene consistencia blanda. Y si tiene consistencia dura, un órgano que estemos describiendo como los huesos, diría, consistencia firme o dura. Peso. ¿Cuánto pesa? Ah, pesa, dice, 14 gramos. Estoy haciendo anatomía descriptiva. Ahí está. Entonces, miren, la anatomía se clasifica así, en anatomía descriptiva, topográfica y funcional. ¿Para qué? Para ir describiendo a estos, a estas estructuras que forman parte del cuerpo humano. Ya sé que la anatomía descriptiva estudia a estos elementos, a estas estructuras, tomando en cuenta datos físicos. ¿Cuáles habían sido los datos físicos? La forma, el color, el tamaño, el peso, la consistencia. Ahora, la anatomía topográfica. Es otra parte, otra clase de anatomía que también tiene que estudiar a todas estas estructuras, pero ya no de manera descriptiva, dice de manera topográfica. Cuando hablamos de topografía, nos referimos a regiones. A regiones. ¿Qué quiere decir? A estas estructuras, a todas estas estructuras, las vamos a agrupar en regiones. Por ejemplo, esta región de mi cara se llama región mentoniana. Esta región mentoniana tiene piel. Si yo saco la piel, debajo hay tejido celular subcutáneo. ¿Qué quiere decir? Grasa. Si saco la grasa, debajo voy a encontrar aponeurosis, otra capita. Debajo de la aponeurosis, de esa membranita que se llama aponeurosis, voy a encontrar otra capa que es músculo. Ah, entonces voy a encontrar músculo. Y debajo del músculo yo voy a encontrar hueso. Ah, entonces esta clase de anatomía topográfica estudia a estas estructuras por regiones y por planos. Miren, ¿qué región se llama esta? Mentoniana. Esta región de la mejilla se llama región geniana. Esta región se llama frontal. Esta región se llama temporal. Esta región mastoidea. Esta región se llama región de la mano, dorsal, palmar. Esta región se llama región del antebrazo. Esta región, región del codo. Esta región, región del brazo, posterior, anterior, medial, lateral. Todo nuestro cuerpo para su estudio también, para estudiar a todas estas estructuras que hemos nombrado, huesos, músculos, órganos, cangos, arterias, venas, se estudia por regiones. Entonces, miren, todo nuestro cuerpo está agrupado en regiones para estudiar en su conjunto a todos estos elementos. Un ejemplo. Por regiones y por planos. A ver, quiero estudiar. Quiero estudiar a esta región que se llama temporal. Viene de tiempo. ¿Saben por qué se llama al hueso? ¿Alguien sabe por qué le han puesto ese nombre al hueso temporal? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Ha escuchado? ¿Saben? ¿Por qué le habrán puesto a este huesito que está aquí temporal? Porque se llama así temporal. ¿Nadie? Ya. Le han puesto a este hueso así porque viene de tiempo. Si se dan cuenta, ¿dónde va brotando las primeras, los primeros cabellos blancos que conocemos como canas? Aquí en esta región. Entonces, por el tiempo, cuando uno va envejeciendo, van saliendo cabellitos blancos y más y más y más. Primero en esta región. Entonces, a este hueso le han puesto temporal porque viene de tiempo. Ahora, yo voy a describir a todas las estructuras que están en esta región temporal. ¿Por qué? Porque voy a hacer anatomía descriptiva. Voy a hacer anatomía descriptiva y en esta región, esta región se llama temporal. Entonces, ¿qué voy a estudiar primero de esa región? Si dice que estudia por regiones y por planos, ¿qué voy a estudiar? Afuera, primero yo voy a estudiar la piel. La piel. Entonces, ¿qué diré de la piel de la región temporal? Diré, la piel tiene un nombre. ¿Qué se llama toda esta piel de aquí de la cabeza donde están los cabellos? Porque no se llama piel, ¿no ves? No está como esta piel. Si esto es la piel de la mejilla, la piel de la región mentoneana, la piel de la región nasal. ¿Qué nombre tiene esto? ¿Cuero cabelludo? Muy bien, cuero cabelludo. Ah, diré. Quiero describir, quiero hacer anatomía topográfica de la región temporal. Y voy a decir, ah, esa región está provista de cuero cabelludo. Entonces, digo, cuero cabelludo. Formado por perros. Listo. Por cabellos. Ahora, esta región, ya he descrito la piel que tiene el nombre del cuero cabelludo. Debajo yo voy a encontrar tejido celular subcutáneo. ¿Qué es eso? Grasa. Nosotros vulgarmente conocemos como grasa, ¿no? El extranjero, el brasilero, le dice gordura, le dice si hay aquí algún brasilero en este grupo. Entonces, si yo saco el cuero cabelludo, debajo voy a encontrar grasa que se llama tejido celular subcutáneo. O tejido graso, le dice mejor. Debajo de eso yo voy a encontrar aponeurosis. Debajo de eso yo voy a encontrar aponeurosis. Aponeurosis. Entonces, yo voy a sacar luego la aponeurosis. Debajo de la aponeurosis, ¿qué voy a encontrar? Músculo. ¿Qué músculo voy a encontrar? El músculo temporal. Entonces, voy a describir al músculo temporal. Donde se inserta, arriba, abajo. Estoy haciendo anatomía descriptiva. Miren, he estudiado primero la piel y he dicho que se llama cuero cabelludo. Luego he encontrado aquí el tejido graso, que no hemos nombrado como otra estructura, tejido graso. Luego he encontrado a la aponeurosis. Ay, Dios, me salió. Ya, a la aponeurosis. Entonces, hemos descrito piel, hemos descrito tejido celular subcutáneo, dos, hemos descrito aponeurosis, tres, hemos descrito músculo, el plano muscular, cuatro, y debajo yo voy a encontrar el hueso. ¿Qué hueso voy a encontrar aquí? Ah, voy a encontrar el hueso temporal. Entonces, voy a describir luego el hueso temporal. Entonces, miren, la anatomía también se la describe, así se clasifica como anatomía topográfica. Entonces, voy a estudiar a todos los elementos. Ahora, en esta región temporal, ¿qué voy a encontrar? Arterias, venas, nervios, ganglios voy a encontrar. Entonces, voy a describir. Ah, la arteria temporal superficial, la arteria temporal media, la arteria temporal posterior. Venas, lo mismo. No, la vena temporal superficial, la vena temporal anterior, la vena temporal posterior. Nervios voy a encontrar, el nervio temporal rama del trigén. Y así voy a ir describiendo. Ganglios, ah, los ganglios de la región, qué sé yo, mastroidea o de la región occipital. Listo. Entonces, miren, he hecho anatomía topográfica, ¿no? Ya tengo dos tipos de anatomía. Descriptiva, hemos dicho. ¿Qué toma en cuenta la anatomía descriptiva? ¿Qué hemos dicho que tome en cuenta la anatomía descriptiva? Datos físicos. Muy bien, ¿cuáles eran esos datos físicos? Color, tamaño, consistencia. Peso, la forma. Eso, muy bien, espérenme un ratito. Ya, muy bien. Entonces, ve que han comprado. No es difícil, es sencillo solamente. Imagínense, si hubieran entrado estudiando, uy, hubiéramos abarcado mucho más y hubieran participado más. Pero, miren, con la explicación uno va a ir entendiendo. Y si estudian, va a ser mejor. Miren, yo he aprendido esto cuando he hecho mi educación superior, ya, que el aprendizaje significativo es en base a conocimientos previos. Ya, espérenme otra vez, voy a compartir otra pantalla. Gracias. Gracias. Entonces, ahora la anatomía descriptiva. Esa es la que estudia todas las estructuras que hemos nombrado. Huesos, piel, glándulas, arterias, venas, etcétera. Tomando en cuenta esos datos físicos que nos ha nombrado su compañero y todos ustedes, que son el tamaño, el peso, el color, la consistencia, la forma, ¿no? Ahora, la anatomía topográfica estudia también a todas esas estructuras, pero las agrupa en regiones y por planos. Entonces, si yo quiero estudiar anatomía topográfica, tengo que estudiar de toda esta región. Topográfica de toda esta región. ¿Qué involucra? Piel, debajo, tejido graso, debajo, aponeurosis, debajo, músculo, debajo, huesos. Entonces, voy a ir estudiando una por una las estructuras y aquí yo me voy a encontrar con arterias, con venas, con nervios, me voy a encontrar con ganglios. Entonces, tendré que estudiar a todas esas estructuras en su conjunto, por regiones y por planos, ¿ya? Entonces, anatomía descriptiva, ¿saben cuándo? Eh, perdón, topográfica, vamos a hacer a partir del segundo parcial. ¿Por qué? Yo les voy a enseñar a diseccionar. Ustedes van a cortar piel, van a hacer tejido graso, van a encontrar músculos, arterias. Eso van a aprender conmigo ustedes en la práctica, ¿ya? Entonces, vamos a hacer harto de anatomía topográfica a partir del segundo parcial. Este primer parcial solo voy a hacer anatomía descriptiva, porque yo voy describiendo el frontal, el temporal, el occipital, el espenoides, puro huesos y vamos a hacer anatomía descriptiva de eso. Ahora, la función, su nombre me dice, su nombre dice que vamos a ir describiendo las funciones. Por ejemplo, un ejemplo, ¿qué función tienen las arterias? ¿Alguien? ¿Alguna idea? Desde el colegio aprenden, ¿no ve? ¿Qué función tienen las arterias? Llevan sangre, porque tienen que ir a nutrir huesos, articulaciones, músculos. Pero, ¿qué tipo de sangre tienen las arterias? ¿Alguien sabe? Por eso son rojas. ¿Qué tipo de sangre tienen las arterias? Nadie, sangre oxigenada. Entonces, las arterias tienen que llevar la sangre oxigenada a todas las estructuras de nuestro cuerpo. ¿Los nervios, qué función tienen? Nadie sabe. Entonces, los nervios tienen que ir a dar función a los músculos. Por ejemplo, ¿qué función tienen los músculos? Contracción y relajación. Ya, los músculos se contran y se relajan todo el tiempo. Cuando uno va al gym a hacer, qué sé yo, bíceps, los músculos con el peso se van contrayendo, luego se relajan. Ah, los nervios le dan esa función a los músculos. Entonces, los nervios tienen función, ¿no? Van a ir a dar inervación a los músculos. No solo es sensibilidad. Sensibilidad a los músculos, a la piel, a los ganglios, a los órganos. Miren, nosotros tenemos un conjunto de nervios que se llaman plexo celíaco, que están aquí en el abdomen. Esos nervios llegan a todos los órganos. Entonces, cuando a ustedes les duele su vesícula biliar es porque está yendo ese plexo celíaco a darle inervación y tiene que recoger ese estímulo doloroso de la inflamación de la vesícula biliar. Cuando a ustedes les duele esta parte, por ejemplo, digamos que Alexander al caminar se ha tropezado y se ha caído y se ha golpeado la tuberosidad frontal, ¿qué va a hacer? Que nos sale un chinchón, ¿no? Vulgarmente llamamos chinchón. Ya ustedes van a aprender terminología médica y van a decir, se les ha hecho una equimosis aquí, ¿no? Entonces, ¿quién va a recoger el estímulo doloroso del golpe? Un nervio. Un nervio va a venir, va a recoger el estímulo doloroso, lo va a llevar al sistema nervioso, aquí al cerebro, el cerebro va a procesar la información y va a decir, bueno, pues párate, ya estás en el piso, te has golpeado, párate. Y el dolor va a obligar a que uno vaya a tomar un analgésico para que calme el dolor o de repente aplicar hielo para calmar el dolor, ¿no es cierto? Entonces, miren, los nervios tienen funciones. Esa anatomía funcional nos va a ir, que diríamos, completando, ¿ya? Si voy a ir estudiando la anatomía descriptiva, la anatomía topográfica, ahí va a entrar la anatomía funcional, que va a completar el estudio de la anatomía con las funciones de todas esas estructuras que hemos nombrado. ¿Qué función tienen los huesos? Soporte del cuerpo. ¿Qué función tienen los músculos? Son órganos que se contraen y relajan. Gracias aquí a los nervios. Arterias llevan sangre oxigenada. Venas recogen la sangre sin oxígeno. Glándulas secretan sustancias, hormonas, órganos. Tienen función también los órganos de secretar sustancias. ¿Qué más tenemos? Mucho piel es el órgano más grande del cuerpo, ¿no? Su función es la de proteger esas estructuras. ¿Qué más hemos dicho? Ganglios, el sistema de defensa del cuerpo, ¿no? Entonces, miren, así vamos a ir repasando todas las funciones. Entonces, ya saben ahora que la anatomía, la anatomía se divide para estudiar a todas esas estructuras del cuerpo en anatomía descriptiva, en anatomía topográfica y en anatomía funcional. Cada una tiene una función específica. La descriptiva, estudiar a todas las estructuras a partir de datos físicos, color, peso, tamaño, consistencia, forma. La anatomía topográfica, por planos y por regiones. Y la funcional, las funciones y las relaciones que existen entre cada estructura. Listo. Así se clasifica la anatomía, ¿ya? Así se clasifica la anatomía. Ahora, una vez que ya sabemos cómo se clasifica, vamos a ver que estas estructuras del cuerpo humano, estas estructuras del cuerpo humano, se estudian a través de tres planos del espacio también. Tres planos del espacio. ¿Cuáles son esos planos? Aquí yo les estoy mostrando uno que se llama plano sagital. Otro plano coronal. Y otro plano transversal. Entonces, para estudiar esas estructuras, yo voy a utilizar los tres planos del espacio. ¿Cuáles son? Sagital. Frontal o coronal. Y un plano transversal o horizontal. Ahorita les voy a explicar. Por ejemplo, yo quiero estudiar a una estructura. Yo le digo, a ver, Alexander, yo le digo, Alexander, quiero que a esta estructura le hagas un corte o plano sagital. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar ahorita. Esta es la imagen. Si se estarán dando cuenta, el plano sagital parte de una línea imaginaria que va, dice, de anterior a posterior. Miren, de aquí adelante, atrás. Así. ¿Y en cuántas mitades he dividido? En dos. Así es, miren. Aquí vean la pantalla donde yo estoy. Un ratito. Dice entonces, un corte sagital es, cuando pasa una línea imaginaria, de aquí vean mi pantalla de mí, de anterior a posterior, atrás. ¿En cuántas mitades he dividido mi cara? Si he ido de anterior a posterior. ¿En cuántas mitades he dividido mi cara? Dos. Dos. ¿Cuáles? Derecha. Izquierda. Ah, eso. Muy bien. Ah, entonces digo, un plano sagital divide a una estructura en dos mitades. Mitad izquierda y mitad derecha. Entonces, cuando yo le diga a Alexander, yo le diga a Alexander, supongamos que esta es la cabeza. Esta es la cabeza. Le digo, Alexander, hazle un corte sagital a la cabeza. ¿Qué va a hacer Alexander? ¿Me va a trazar una línea que va a venir por aquí, por la parte media del mentón? De anterior a posterior, y me va a dividir en dos mitades la cabeza, en una mitad derecha y en una mitad izquierda. Entonces le voy a decir, ya, tú trabaja la mitad izquierda y tu compañero, tu compañero Sebastián va a ser la mitad derecha. Ah, entonces eso es un plano sagital. Si yo dibujo aquí un huesito, un huesito X, un huesito X, quiero hacerle un corte sagital tras una línea de anterior a posterior. Y miren, he dividido en dos mitades, mitad derecha y mitad izquierda. Ahí está. Listo. Eso hace un plano sagital. Divide una estructura X en dos mitades, derecha e izquierda. Entonces ya saben, un plano sagital divide una estructura cualquiera, ganglio, arteria, hueso, piel, lo que ustedes quieran. Cualquier estructura del cuerpo divide en dos mitades, mitad derecha, mitad izquierda. Eso hace el plano sagital. Voy a ir a otro fácil que es el plano transverso. Miren, ¿qué dice del plano transverso? Dice, o horizontal también se llama. Trazamos una línea imaginaria que va de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Miren, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. ¿En cuántas mitades he dividido a la estructura? Dos. Dos. Muy bien, igual en dos. Pero esta vez en una mitad superior y en una mitad inferior. Van a aprender esta terminología ustedes. Ya no es arriba y ya no es abajo. Cualquiera de ustedes podría decirme, ah, sí, se ha dividido en dos mitades. Una mitad que está arriba y una mitad que está abajo. Pero vamos a aprender terminología médica. Y en la terminología médica se dice superior a lo que está arriba e inferior a lo que está abajo. Entonces yo digo, un plano transverso es trazar una línea imaginaria que va de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Y divide una estructura anatómica X en una mitad superior y una mitad inferior. Bien, ya saben dos planos. Ya saben dos. Entonces miren, yo trazo una línea transversal que va de derecha a izquierda o de izquierda a derecha y divide en mitad superior y mitad inferior. ¿Listo? Entonces yo agarro aquí un huesito X y divido así, mitad superior, mitad inferior. Eso es un plano transversal u horizontal. Me voy al plano frontal o coronal ahora. Este plano frontal o coronal está en relación a la frente. Esto se llama región frontal. ¿Ya? Región frontal. ¿Por qué? Porque aquí está este hueso que se llama hueso frontal. Ahora, trazamos, dice, una línea imaginaria que está en relación a la frente. ¿Así? Una línea imaginaria que está en relación a la frente. Este corte se llama también coronal. Les voy a decir por qué le han puesto plano coronal o corte coronal. Cuando, cuando, en un certamen de belleza, en un certamen de belleza, no es cierto que a las que ganan el primer lugar, qué sé yo, mi simpatía, mis, mis, mis belleza, mis no sé qué. ¿Qué les ponen para, para, para darles el premio a mi simpatía o a la reina del carnaval o a la Miss Universo? ¿Qué les ponen aquí en esta región? ¿Liquí? Una corona. Una corona. Entonces, por eso le han llamado corte coronal. ¿Qué hacen? Se traza una línea imaginaria que está en relación a la frente. ¿Y en cuántas mitades se está dividiendo? ¿Qué va a ser esto? ¿Dónde está mirando? Adelante. Adelante. Ah, muy bien. Adelante, al frente. Esto se va a llamar región anterior, porque está mirando adelante, al frente. Y esto de aquí atrás se va a llamar región posterior. ¿Por qué? Porque está mirando atrás. Entonces, este plano frontal o coronal, si se traza así, divide en una región anterior y en una región posterior. Miren, aquí está. Se ha hecho el corte coronal, así, el corte coronal, y se ha dividido en una mitad anterior y en una mitad posterior. Entonces, cualquier corte coronal o frontal divide en dos mitades, anterior y posterior. Ahora, por ejemplo, aquí tengo unos ejemplos y van a entender mejor. Voy a borrar esto, que es rayado. Y tengo ejemplos para que vean. ¿Qué es esto? Aquí. Miren. ¿Qué cortes he hecho aquí? He trazado una línea que va de anterior a posterior y he dividido en dos mitades a esta estructura. ¿En cuántas mitades he dividido? En dos. ¿En dos? ¿Cuáles son? Derecha e izquierda. Derecha e izquierda. Muy bien. Ah, entonces, esto es un plano sagital. O longitudinal, también se llama, miren. ¿Longitudinal o sagital? Entonces, les había dicho, un plano sagital divide en dos mitades, derecha e izquierda. Cualquier estructura que yo les diga, hazle un corte sagital, tiene que haber mitad derecha, mitad izquierda, siempre. Ahora, me voy a este corte. Voy a trazar una línea que va de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. ¿En cuántas mitades he dividido a esta estructura? Dos. ¿Cuáles son? Muy bien. Superior e inferior. Muy bien. Superior e inferior. Entonces, cuando yo les pregunte, ¿un plano transversal en cuántas mitades divide a una estructura? Ah, ya se tienen que imaginar. Un plano transversal, ¿en cuántas mitades divide a una estructura? Dos. Superior e inferior. Un plano sagital, dos. Mitad derecha, mitad izquierda. Ahora, aquí falta una imagen del coronal. Miren, esta imagen, alguien esta mañana me había preguntado, ¿puedo estudiar el libro de Keimur? Me han dicho. Les dije, para imágenes, para gráficos, es perfecto. Esta imagen es del Keimur. Miren qué bonitas imágenes, ejemplos tiene este libro. El Rubio no tiene, no tiene. Pero este Keimur tiene. Pero miren, el Keimur le da otro tipo de corte más y le dice oblicuo. Ah, corte oblicuo. ¿Por qué no lo considera el Rubier como un cuarto plano? Porque son solo tres. Sagital, transversal, horizontal y frontal o coronal. ¿Por qué no considera el oblicuo? ¿Por qué? ¿Por qué este corte oblicuo que va de superior a inferior y de derecha a izquierda? Miren, de derecha a izquierda y de superior a inferior. O si quieren, de inferior a superior o de superior a inferior, como ustedes gusten. De izquierda a derecha o de derecha a izquierda. ¿En cuántas mitades ha dividido a esta estructura? ¿Cuántas mitades? ¿En cuántas mitades? En dos. Dos. ¿Cuáles? ¿Qué se va a llamar esta? Igual superior e inferior. Eso, muy bien. Se va a llamar superior e inferior. Entonces, por eso el Rubier no lo considera, pues. Porque un plano oblicuo igual divide mitad superior e inferior. Para eso tenemos el corte transversal o horizontal. Entonces, el Rubier, el Keimur, miren, así, así y así. Como ven en el gráfico, es agital, transversal y oblicuo. Para el Rubier no existe esto. Para el Rubier es coronal. El tercero es coronal o frontal. A ver, vamos a borrar esto. Les voy a mostrar unas imágenes más. Tienen que aprender esto bien. ¿Por qué? Porque yo cuando esté avanzando huesos, voy a decir, ah, es agital. Les voy a decir, ya se tienen que imaginar. Cuando yo les diga, es agital, se tienen que imaginar. Bueno, no quiero escribir. Se tienen que imaginar que es así, es agital. Cuando yo les diga, es horizontal, se tienen que imaginar que es así. ¿Por qué? Voy a avanzar huesos que tienen una parte sagital, tienen una parte horizontal. Y ustedes tienen que saber, ya. Esto voy a avanzar, por ejemplo, en el Hermoides. El Hermoides dice, tiene una lámina perpendicular o sagital. Ahí está. Tiene una lámina horizontal. Ahí está. Se tienen que imaginar. Ahora, esta lámina horizontal, ¿en cuántas mitades ha dividido a esta sagital? ¿En cuántas? Esta lámina horizontal, ¿en cuántas mitades ha dividido a la sagital? En dos. En dos. ¿Qué se va a llamar esto? Superior. Superior. Eso. Entonces, yo les voy a explicar, cuando yo les hable de lámina perpendicular, les voy a decir, esta lámina perpendicular está dividida por la lámina horizontal en dos, mitad, superior, inferior. La superior se llama crista galli. La inferior se llama lámina perpendicular. Y ya se tienen que imaginar, para eso estoy avanzando planos. Quiero que me atiendan. Y si no entienden, voy a repetir. Me falta uno, que es el frontal o coronal. Aquí está. Aquí. A ver, ¿quién me puede decir qué corte le han hecho a esta imagen? La voy a marcar con rojo. Ahí, ahí, ahí. Ya. A esta imagen. ¿Qué corte le han hecho? Sagital, transversal o coronal le han hecho. Coronal. Coronal. ¿Por qué? Porque aquí se ve la mitad posterior. La mitad anterior le han seccionado, miren. Se ve la mitad posterior. Muy bien. Este, ¿qué corte le han hecho? Sagital. Sagital. Muy bien. Le han hecho un corte sagital. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo aquí la mitad derecha, la mitad izquierda. ¿Dónde estará? Ah, muy bien. Y a este, ¿qué corte le han hecho? ¿Qué plano? Transversal. 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 Le han hecho. Horizontal también se llama. ¿Por qué? Porque aquí se ve la mitad inferior, la mitad superior. La han dividido. Esto tienen que aprender. Esto, esto les va a servir para todo. Cuando estén curando, les van a decir, ya, a ver, hazle una venda de gases, supongamos. Esa venda de gases, hazle un corte sagital, les van a decir, hazle un corte sagital a esta venda. No saben, créanme. Cuando estamos limpiando también. Limpiar la mitad anterior, les dicen. No saben. Esta terminología, saben, es clave para toda su vida, ¿ya? Que es, entonces, tres planos. Estas estructuras del cuerpo se estudian en tres planos. Un plano, ya hemos dicho, un plano sagital que divide en mitad izquierda, mitad derecha. Un plano horizontal que divide en mitad superior, mitad inferior. Y un plano coronal que divide en mitad anterior y mitad posterior, ¿ya? Mitad anterior, mitad posterior. En este gráfico están los tres planos, miren. Aquí está el sagital dividiendo en mitad derecha, mitad izquierda. Aquí está el plano transverso en mitad superior, mitad inferior. Y también aquí, de rosadito, yo estoy viendo el plano frontal o coronal que está dividiendo en mitad anterior y atrás la mitad posterior. A ver, otro, otro. Aquí está. Miren, el plano sagital. Le dicen también plano medio. Aquí está. O sea, como les había dicho en la literatura, van a encontrarse ustedes con un montón de docentes, doctores. Uno lleva Keimur, otro sabe Testi, otro sabe Rubier, otro sabe Yokochi, otro sabe Garner, otro sabe Gray. Y les van a preguntar, como ellos saben. Entonces, les van a decir, a ver, hazle un corte o un plano medio. Y están perdidos. El plano medio también se llama sagital. Para otro autor. Esta imagen es de otro autor. No es del Keimur, no es de Rubier. Es una imagen X del internet. Entonces, miren, a ese corte, a ese plano sagital, le dicen también plano medio, ¿ya? Otro. Aquí está el plano horizontal o transverso. Miren, para el Rubier era transverso. Para este otro autor es horizontal. Es lo mismo. Está dividiendo, va de derecha a izquierda, divide en mitad superior y divide en mitad inferior. Aquí está el plano coronal. Aquí está bien descrito. Está pasando por la región frontal y divide en una mitad anterior y divide en una mitad posterior. A eso llamamos plano coronal. Esto es posiciones. Ya. Ahora les voy a enseñar la posición anatómica. ¿Cuál es la posición anatómica? ¿Por qué les enseñamos estas posiciones? Esto no está en el libro de Rubier, pero yo les voy a enseñar un poquito. Porque esto es base también cuando ustedes estén haciendo su internado, estén haciendo semiología, estén haciendo, qué sé yo, ya clínica. La posición anatómica es esta, que están viendo en este gráfico. Los talones unidos. Los miembros superiores en supinación. Miren, la cara palmar está mostrando hacia adelante. La cara palmar. Supinación se llama esto. Y la cabeza y el mentón vista adelante. Esta es la posición anatómica. Muchas veces se van a encontrar en la clínica con un docente y les va a decir, un médico, ya, ponla en posición anatómica. No saben cuál es la posición anatómica. Eso es la posición anatómica. Paciente, así, paciente en bipedestación. ¿Qué quiere decir bipedestación? ¿Quién sabe? ¿Qué quiere decir bipedestación? ¿Alguien sabe? ¿Y qué quiere decir el término bi? Por ahí vamos a empezar. Todo es deducción, no es difícil. ¿Qué quiere decir el término bi? Dos o doble. Dos, muy bien. Dos quiere decir dos. Le voy a poner el número ya en letra. Dos. Pedestación quiere decir parado. Parado. Ah, parado de dos pies. Eso quiere decir bipedestación. Entonces va a haber, especialmente esto utilizan los de traumatología. Esta terminología utilizan los de traumatología cuando quieren hacer alguna reducción, quieren hacer, poner un cabestrillo o hacer un vendaje para inmovilizar hombros, ya, o miembros superiores. Entonces, les van a decir, ponle a tu paciente en bipedestación. Bipedestación es esto, poner al paciente parado de dos pies, porque nosotros somos seres bípedos, nos podemos parar de dos pies. No somos como los animales, ¿no? Los animales son cuadrúpedos, tienen que poner, apoyar sus cuatro extremidades para caminar. Nosotros, por eso nos diferenciamos de los animales, porque somos seres especiales que podemos caminar solo de los pies, con los pies. No necesitamos los pies y las manos para movilizarnos, solo los pies. Entonces, bipedestación. Esta es la posición anatómica y esta persona está en bipedestación, parado. Ahora, si yo le digo a Michelle, a Michelle, Michelle, ¿no? Michelle se produce así, se... Michael. Michael, ya, a Michael. Si yo le digo a Michael, ponle a tu paciente en sedestación. Michael, ¿cómo le vas a poner? Aquí voy a decir. ¿En cómo? Sedestación. ¿O sedestación? ¿Cómo es, Michael? ¿Cómo le vas a poner a tu paciente en sedestación? Bueno. Más o menos. Aunque te equivocas, no importa. Pero, ¿cómo te imaginas que será sedestación, Michael? De manera inclinada, tal vez. Inclinada. Ya, ¿saben cómo es sedestación? ¿Es sedestación? Ya, sentado. Sentado. Ah, esto van a utilizar harto en medicina interna. ¿Por qué? Porque tienen que tomar la presión arterial. ¿Y qué les van a decir? Ponle en sedestación. Les dicen, ponle en sedestación. Ah, le tienen que hacer sentar. Y tienen que tomar la presión arterial aquí en la mano izquierda. Lo ve aquí en el miembro superior izquierdo. ¿Por qué? Porque ya está más cerca del corazón. Entonces, le tomarán la presión así en sedestación, sentado. Así como estoy yo, como están ahorita ustedes. Deben estar sentaditos, ¿no es cierto? En su escritorio, no sé, en una mesa estarán sentados. Esa es la posición. Y se llama sedestación. Ya no es sentado. Ya no les van a decir el internista o el, qué sé yo, el especialista. Ya no les va a decir, ponle sentado. Les va a decir, ponle sedestación. Tienen que saber que es sedestación. Y es paciente sentado. Bipe de estación parado. Ya, parado. Ahora, les voy a enseñar otro más. Otro más. Va a ver, o en otra oportunidad, les van a decir, ¿dónde están esas posiciones? Aquí. Les van a decir, a ver, vamos a examinar abdomen. Ponle en decúbito dorsal. Esto es. Decúbito quiere decir echado dorsal, el dorso. Si yo le hago un cortecito aquí, le voy a hacer un corte. Supongamos que estaba parada esta paciente. ¿Qué corte le estoy haciendo? Si estaba parada. ¿Qué plano? Agitar. Sí. Coronal. Fíjense. Ah, aquí está la frente, la frente. Le he hecho un corte coronal. ¿En cuántas metades he dividido? Anterior y posterior. Posterior. Muy bien. Ahora, dorsal, dice, este posterior se llama también dorsal. Dorsal. Entonces, si a mí, mi médico me dice, ponle en decúbito dorsal, yo le hago echar y le hago apoyar la espalda a la camilla. Ahora, no van a cometer el error ustedes de decirle al paciente, sí, pónganse, pónganse, pónganse en decúbito dorsal. El paciente no sabe ni qué es decúbito y mucho menos dorsal. Entonces, ustedes le van a decir a su paciente, por favor, échese a la camilla, apoye su espalda a la camilla. Entonces, ¿qué va a hacer? El paciente va a entrar y se va a echar y se va a apoyar en la camilla. A eso se llama decúbito dorsal. Esto les van a pedir todo el tiempo. Ponle en decúbito dorsal. Ya saben que es decúbito dorsal. Hacerle echar a su paciente apoyando la espalda, el dorso, en la camilla. Ahora, supongamos que ha venido una paciente y ha venido con un dolor en la región glútea. Aquí, esta es la región glútea. Les va a decir su médico, ah, tenemos que examinar la región glútea. ¿Qué ha pasado? Peor con el antecedente si viene esta paciente y me dice, mire doctora, me han inyectado hace cuatro días atrás, me han puesto una inyección intramuscular, quiere decir que le han puesto aquí en la región glútea. Y desde ese día me ha empezado a doler, siento calor, dolor, he ardido en fiebre. Es un dolor que no puede tocarme ni la ropa interior, me rosa la ropa interior y me duele. No me puedo sentar, no me puedo echar en decúbito dorsal, así no se puede echar por el dolor. Ya me estaré imaginando que hay un compromiso de la región glútea, porque esta región es la que se apoya en la silla cuando se quiere echar, sentar, perdón, en sedestación, cuando se quiere poner en decúbito dorsal o supino, duele. Y me estaré imaginando peor si me ha dicho, ah, me han puesto una inyección intramuscular hace cuatro días en el hospital, ya estaré pensando que han inyectado mal y puede ser que la aguja no ha ingresado completamente y, como no ha ingresado completamente, se ha formado aquí un flemón. ¿Qué quiere decir? Se ha infectado, inflamado el tejido graso que tenemos aquí en la región por el antibiótico que le han puesto, le han puesto mal. Ah, entonces tiene aquí un absceso increíble la paciente, un absceso, ¿qué quiere decir el absceso? Tiene secreción purulenta y eso hay que drenar para solucionar. Entonces yo le voy a decir a la paciente, por favor, les va a decir el internista o el cirujano, ponle en decúbito ventral. Entonces ustedes le dirán a la paciente, por favor, échese, échese boca para abajo o apoye su abdomen en la camilla. Entonces ya sabe el paciente que se tiene que echar de barriguita, así de barriguita como está aquí, pero tampoco ustedes le van a decir a la paciente, póngase en decúbito ventral, ¿no ve? Porque la gente no sabe, usted, el médico les va a decir a ustedes, ponle en decúbito ventral y ustedes le ponen así apoyando el abdomen a la camilla para revisar la región glótea. Entonces estas cosas ustedes tienen que manejar, esta es terminología estoy avanzando. Entonces esta es la posición anatómica, talones unidos, vista al frente y extremidades en supino, es decir, en supinación, en supinación. Decúbito dorsal, decúbito ventral o decúbito prono también le llaman, miren, decúbito dorsal o supino, decúbito prono o ventral, ahí está. Esas son las posiciones. Ahora, esto, estos son los movimientos que hacemos. Aquí. Hasta aquí estoy avanzando terminología. Bien, ¿hasta aquí han comprendido? ¿Hay alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Hasta aquí? ¿Qué dicen? ¿O está todo claro? Son cosas básicas que tienen que saber. Es introducción. Sin esto no van a poder avanzar. Nada si no saben estas cosas. ¿Está claro todo? ¿O está algo inconcluso? ¿Qué dicen? Doctora, ¿ha escuchado en algún lado eso de agarre prono o supino? Ah, eso, prono y supino. Una dudita. Muy bien. Vamos a hacer eso. Cuando dice supinación, es extender la extremidad hacia afuera, miren, supinación. Cuando dice prono, es al revés, adentro. Pronar, supinar, hacia afuera. Pronar, hacia adentro, supinar. Lo mismo pasa con las extremidades inferiores. Supina el miembro inferior, hacia afuera será el pie. Prona el miembro inferior, hacia adentro. Eso quiere decir pronación, supinación. Esos ya son movimientos que ejercen las extremidades. Ahora, ¿qué será esto? ¿Qué estoy haciendo? Porque va a venir un paciente y yo le quiero decir, flexione, extensione. ¿Qué será? ¿Qué será este movimiento? ¿Contracción? Flexión o extensión. Uno de los dos. Flexión o extensión. Flexión, flexión. Flexión. Muy bien. Entonces, yo le voy a decir a mi paciente, no le voy a decir flexione, le voy a decir doble el codo. Y esto hace el paciente, porque ellos no saben de flexión y extensión. No saben. Entonces, me van a dar a mí la orden de decirle, a ver, que flexione el miembro superior para ver si hay movilidad. De repente es traumatología, están rotando traumatología y este paciente viene con una luxación de hombro. O viene con una luxación de hombro. Imposible. Pues el paciente no va a poder flexionar, no va a poder extender. Entonces, yo en mi historia clínica voy a decir, paciente requiere, el paciente les va a decir, no puedo doblar, no puedo doblar a ningún lado, ni adelante, ni atrás. Ustedes pondrán, paciente requiere, que no puede flexionar ni extender el miembro superior derecho a la altura del codo. Eso harán en su historia clínica. Entonces, ahí sabéis, ¿qué es esto? Flexión, esto extensión. ¿Esto qué era? Supinación. Esto era pronación. ¿Ve? Supinación, pronación. Supinación, pronación. Flexión, extensión. Ahora, este otro movimiento, yo quiero que vean lo que voy a hacer y ustedes me digan, ¿qué es esto? ¿Qué movimiento es este? Miren, esta articulación del hombro es una articulación completa. ¿Qué quiere decir? Es una articulación que ejerce todos los movimientos. Mire, flexión, extensión, supinación, pronación, abducción, abducción. Abducción, cuando separo, abducción. Estoy separando el miembro superior del tronco, abducción. Abducción, cuando acerco mi miembro superior a mi cuerpo, al tronco, abducción. Abducción, 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 abducción. Ahora, este movimiento, ¿qué movimiento es? Ay, me ha dolido mi hombro. ¿Qué movimiento es este? ¿Rotatorio? Ya, la rotación es esto, miren. La rotación es rotación a la derecha y a la izquierda, rotación. Esto se llama circunducción. Miren, esto es circunducción. Mi hombro está haciendo un movimiento en todo su eje. Circunducción. Esta articulación del hombro es una articulación que ejerce todos los movimientos. Flexión, extensión, supinación, pronación, abducción, abducción y circunducción. ¿Ya? No todas las articulaciones tienen esos movimientos. Por ejemplo, la columna vertebral. ¿Qué movimientos va a ejercer? Flexión, extensión, inclinación lateral, inclinación lateral y rotación. Miren, rotación. Mi columna, pero mi miembro superior, todos los movimientos. Con la columna yo no puedo hacer supinación, no puedo hacer pronación, pero sí puedo flexionar, extender, puedo inclinarme a la derecha y a la izquierda y puedo rotar ligeramente 90 grados. Puedo rotar ligeramente 90 grados. ¿Ya? Eso es en relación a los movimientos. Aquí, miren, cada libro clasifica o le da una definición diferente a la anatomía. No, miren, dice anatomía viene del griego anatome, que quiere decir discepción. Es una rama de las ciencias relativas a la organización estructural de los seres vivos. Ah, me está hablando la organización de estas estructuras que hemos dicho, me he dicho que la anatomía es una ciencia. Aquí está, es una ciencia. Que estudia las estructuras del cuerpo humano. Y hemos dicho, organizacional, dice algún otro autor, pero nosotros hemos dicho, que para organizar a las estructuras, ¿cómo se clasifica la anatomía? ¿Cómo se clasifica? Anatomía descriptiva, topográfica y descriptiva. Funcional. Bien. Ah, funcionó. Bien, Sebastián. Descriptiva, topográfica y funcional. Y cada una estudia una parte importante de esas estructuras, ¿no? Ahí está. Entonces, se coincide, ¿no? Pero claro, uno lo va, cada autor tiene una definición algo diferente, pero que en realidad dice lo mismo, ¿no? Lo mismo, pero de diferente manera. Listo. Esta parte es primordial, miren, para estudiar. A partir de esto, vamos a empezar a hablar de los aparatos, ¿ya? Estas estructuras se agrupan en aparatos también, hay ahí, en aparatos. ¿Qué aparatos tenemos? A ver. El aparato de la nutrición, el aparato de la relación y el aparato de la inervación. Entonces, miren, voy a escribir aquí, que está en blanquito. Es decir, aparato de la relación. La anatomía va a estudiar a las estructuras por aparatos también. Aparato de la relación, aparato de la nutrición, del aparato sensorial. Estas estructuras, miren, les voy a poner un ejemplo. Cuando digo aparato de la relación, me refiero a cómo, cómo yo me puedo relacionar con el medio ambiente, con la naturaleza, con los seres vivos. Cuando digo seres vivos, me refiero a las personas, a los animales. Para que yo me pueda relacionar con todo, con el ecosistema prácticamente, yo necesito de otros aparatos también. ¿Cuáles? Este aparato de la relación me va a hacer estudiar al aparato de la locomoción. Locomoción. El aparato de la locomoción, el aparato. Hasta ahí. ¿Qué quiere decir locomoción? ¿Quién sabe? No quiero borrar. ¿Qué quiere decir locomoción? ¿Alguien sabe? Voy a avanzar desde el día, ¿cuándo es nuestra siguiente práctica? Ay, me duele la cabeza. Jueves. El jueves. Es nuestra práctica a la misma hora, diez y media. El día jueves yo voy a empezar a avanzar aparato de la locomoción. ¿Por qué? Porque ya sé un poquito de lo básico. Ahora, voy a avanzar aparato de la relación el día jueves. Y voy a empezar con este grande aparato que forma parte del aparato de la relación, que es el aparato de la locomoción. ¿Nadie sabe qué quiere decir locomoción? ¿Nadie? Ya, locomoción quiere decir movimiento. 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 Por ejemplo, ahorita nosotros estamos en sed de estación, estamos sentados. Ni siquiera estamos en un dipe de estación parada, estamos sentados. Yo me quiero mover de aquí a la salida de la universidad. Yo ahorita estoy en la Ubala, en la Topajamarca. Entonces, yo quiero hacer locomoción. Tengo que caminar. Locomoción viene de movimiento. Locomoción. A, cuando yo digo aparato, aparato de la locomoción. ¿Qué estoy diciendo? Ah, estoy diciendo aparato quiere decir cuerpo humano. Porque yo estoy hablando de medicina, estoy hablando de anatomía. Cuando digo aparato, cuerpo humano. Y locomoción, cuerpo humano en movimiento. Ah, yo quiero estudiar al cuerpo humano en movimiento. Ya, quiero estudiar al cuerpo humano en movimiento. Para que el cuerpo humano entre en movimiento, ¿qué necesitamos? Tres cosas primordiales necesitamos para que el cuerpo humano entre en movimiento. Ustedes saben cuáles son esas tres cosas primordiales. ¿Qué necesitamos para que ustedes vayan caminando? ¿Qué necesitan? ¿Quién interviene en el movimiento? El hueso. Ah, los huesos. Muy bien. Los músculos. ¿Qué más? Los músculos. Muy bien. Y la orden del, bueno, que manda el cebro. Ya. Uno más necesito un elemento. Claro, necesito de mi sistema nervioso. Porque él va a comandar huesos, va a comandar músculos. Pero necesito un elemento más para que mi cuerpo entre en locomoción. ¿Qué más necesito? ¿Qué me falta aquí? Cuando se unen dos huesos, ¿qué forman? Dos huesos se han unido. ¿Qué se llama esto? Un ar. Ah, ¿está bien? Ar. Articulación. Articulación. Ah, entonces, para que el cuerpo humano entre en movimiento, para que haga locomoción, locomoción, necesitamos de estos tres elementos primordiales. Yo necesito de los huesos que en su conjunto van a formar el esqueleto. Porque el conjunto de huesos forma el esqueleto humano. Necesito de los músculos y de las articulaciones para que mi cuerpo humano entre en movimiento. Porque si no hay articulaciones, ¿cómo voy a mover mi rodilla, mi pie? ¿Cómo voy a mover mis hombros? ¿Por qué? Porque cuando uno camina, no camina así recto. Va oscilando los brazos de derecha a izquierda o de adelante a atrás. ¿No ve? Uno no camina así recto. Ah, entonces, para que el cuerpo humano entre en movimiento, yo necesito de tres elementos primordiales. El esqueleto, o si quieren los huesos, los músculos y las articulaciones. Tres elementos. Huesos, músculos y articulaciones. De esto necesito yo. Bueno, ahora, el día, el día jueves, voy a empezar con los huesos. Voy a ir describiendo cuántos huesos tenemos en el cuerpo humano. ¿Alguien sabe, tiene idea cuántos huesos tenemos? ¿Alguien tiene idea? ¿Doscientos o doscientos ocho? Doscientos ocho. Ah, muy bien, ya, ya está cambiando. Doscientos seis. Alguien me ha dicho doscientos. Miren, ahí está lo que decía. Cada autor tiene un número diferente. ¿Por qué? ¿Por qué? Doscientos ocho dice, por ejemplo, doscientos seis. No, doscientos ocho creo que dice el testigo. ¿Ya? Doscientos dice el rubier. El libro que nosotros avanzamos dice doscientos. Ahora vamos a ir estudiando por qué dice doscientos, por qué dice doscientos seis, por qué dice doscientos ocho. Vamos a ir viendo eso. Pero lo vamos a ver eso el día jueves. ¿Por qué? Porque tienen que estudiar. ¿Ya? Tienen que estudiar. Entonces, el día jueves van a leer aparato de la locomoción. Van a leer hasta la página treinta y tres del libro de Rubier. Desde la página tres a la treinta y tres van a leer esta parte del aparato de la locomoción. Ahí está explicando cuántos huesos son. ¿Por qué son doscientos? ¿Por qué no son doscientos seis? ¿Por qué no son doscientos ocho? Vamos a leer. Vamos a estudiar cómo están agrupados los huesos. Vamos a estudiar qué elementos tiene un hueso. Tiene cabeza, tiene cuello. Vamos a hacer terminología. Tiene línea, tiene cresta, tiene fosa, tiene cosita, tiene agujero. Tiene apófisis. Todo voy a estudiar de los huesos. Vamos a estudiar también quién nutre a los huesos, qué son superficies articulares, no articulares. Todo eso voy a llevar el día jueves. Hoy día hemos hecho parte de que es anatomía, cómo se clasifica, cómo estudia. Y hemos entrado un poquito al aparato de la locomoción. Hoy día voy a quedar aquí porque esta parte ya necesita leer antes de que yo avance. Entonces, la siguiente clase el día jueves van a entrar. Su clase es diez y media, pero nosotros vamos a empezar siempre. Les voy a esperar diez minutitos. Entonces, hasta I-40 van a poder ingresar. Yo I-40 empiezo a avanzar. Ya, el que entró tarde, bueno, empezará desde donde yo esté avanzando. No voy a poder repetir. Ya no voy a poder repetir. Así que entren en hora como es. Ahora, en el chat, en el chat, se han puesto ya todos los que están en la clase. ¿Por qué? Porque tengo que registrar la asistencia. Hay siete en este grupo. Yo he visto hace rato nueve. No sé, de repente se les ha ido el internet. Pero tienen que ir poniendo su nombre y su registro o su matrícula ya. No se olviden siempre en el chat. Tiene que estar eso. No se olviden. Listo. Ahora sí. Aquí vamos a quedar ya. Esta clasecita, una vez que esté la plataforma activada, porque todo va a ser por plataforma mientras se ve de manera virtual. Esta clase grabada va a estar en la plataforma. Ya les van a enseñar cómo se utiliza la plataforma. Tengan un poquito de paciencia. Y para no perder hoy día la clase, entonces hemos avanzado, porque ya están los nueve o diez que tienen que estar en la clase. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda que quiera decirme? ¿Está todo bien? ¿Todo claro? Doctora. Josué, dime. Sobre el libro de Rubídera. ¿Está en la biblioteca, Pedro? Sí. Ahí en la... En la biblioteca vas a encontrar Josué, el original, si quisieras venir a leer. La biblioteca ya está funcionando. Ya está funcionando. Si quieres comprarte, tendrías que comprarte la copia. Te va a salir claro económico, ¿no? Pero también tome en cuenta que la copia no se ve bien los diseños, los nombres de los dibujitos, de los gráficos. No se nota bien. ¿Ya? Pero de todas maneras, vayan repasando. Voy a avanzar esto el día miércoles yo. El miércoles en la clase teórica voy a avanzar. Y con ustedes voy a volver a llevar el día jueves en la práctica lo que avance el día miércoles. ¿Ya? Vayan tomando en cuenta el uniforme que les he dicho porque cuando empecemos presencial tienen que ir uniformados de blanco y con bata, gorro, barbijo y guantes. Entonces, tienen que ir uniformados a la clase presencial. No se olviden de eso, por favor. Cuando empecemos, se les va a informar. Tienen que estar pendientes también del Facebook, ¿ya? De la página de la UPAD. Para que sepan. Se les va a decir, ya el lunes inician su clase presencial práctica y ya tienen que estar con el uniforme. Ahora, la primera semana evidentemente va a haber tolerancia. Va a haber tolerancia en la primera semana para que puedan comprarse. Yo sé que no es fácil. Además que han pagado su inscripción. Entonces, pero tienen que avisar también, ¿no? No decir sin uniforme y decir, y no decir nada. Bueno, me voy a comprar para la siguiente semana, pero tienen que avisar. ¿Ya? Doctora. Dime, Sebastián. ¿El gorrito puede tener algún diseño? Depende de vos, puede tener diseño de las chicas tal, lindos gorritos hay con dibujitos, con animalitos, con florcitos, con todo. De los varones también puede tener diseño, puede tener todo el gorrito, ¿ya? ¿Y del barbijo tiene que ser alguno en específico? No, el barbijo puedes usar el normal, es que están vendiendo en la calle, puedes usar el problox, el que tú quieras. ¿Ya? Ok, gracias. De nada. Doctora, una última consulta. Ese cuadernillo que mostró, ¿dónde se puede conseguir? Ah, el cuadernillo se les va a proporcionar en la clase práctica. Ahorita no hay todavía mal, ya no hay, porque no vamos a avanzar todavía al cuadernillo. Primero vamos a empezar virtualmente, no vamos a avanzar nada del cuadernillo. Cuando estemos presencial, recién se va a hacer el cuadernillo, ¿ya? Ya, doctora. Bien, listo, entonces, las chicas bien calladas han estado toda la clase, Natalia, Alejandra, Rocibel, Valeria, nada han dicho, debe estar todo clasico. Sí, doctora, está todo bien. Muy bien, listo, entonces nos vemos el día jueves diez y media, ya vayan estudiando para la teoría y para la playa. Hasta luego, que les vayan bien. Hasta luego, doctora. Chao, chao. Hasta luego, doctora. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, doctora. Gracias.